Lo sé, lo sé, lo sé, chicos, lo sé, lo sé, versión global, versión japonesa, Gohan Beast, Gamma LR, bla, 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 nosotros, Ribrian LR, torneo, pero es lo que hay, amigos, ¿queréis piedras para tirar a Gohan Beast? Hay que hacer estas cosas, chavales, hay que pasar por el barro, hay que llenarse de fango, hay que llenarse de movidas para poder saborear la gloria, gente, joder, qué dramático, ¿no? Vamos a darle un poquito de caña a todo esto, como siempre, ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like de flama, suscribiros al canal y esas cositas, ¿vale? Como siempre, torneito, no ha cambiado nada después del anterior torneo, ¿vale? Simplemente deciros que queréis piedras, queréis cositas, queréis no sé qué, no sé cuánto, tenemos misiones, que son para hoy, para el sábado y para el domingo, ¿vale? Misiones que dan piedras, no quedan, uy, mira, me dan un trocito de carne, no, piedras, estamos hablando de piedras, Dragon Stones, gente, tenemos esto de por aquí, ¿vale? Completa el torneo y gana el torneo una vez, gana el torneo dos veces, gana el torneo tres veces, por favor, hagan sus torneos diarios, ¿vale? Hagan sus torneos diarios, entonces, el tema del equipo, como siempre, es multihit tras multihit tras multihit tras multihit tras multihit tras multihit, ¿vale? Importante, también, el tema de las recompensas, ¿ok? Las misiones, súper importante, hacerlas todas, ¿vale? Llegar hasta los 30 millones y diréis, no, me planto en los 28, o me planto incluso hasta en los 23, que ya no dan más piedras. Gente, no, por favor, los Zelda Kais. Sé que suena muy loco, pero a mí me preguntan, no cada día, pero prácticamente cada día, que cómo tengo 700 Zelda Kais, que cómo tengo 381 Zelda Kais dormidos, que cómo que tengo todavía de los colores, que si no los uso y tal, bueno, no los uso porque, uno, farmeo, y dos, los uso cuando los tengo que utilizar, gente. Y cómo los uso cuando los tengo que utilizar, lo que quiere decir es que, obviamente, chavales, pues pillo todas las recompensas de absolutamente todo lo modo de juego posible, ¿vale? Y esto, al final, lo único que es, es farmeo, farmeo, farmeo. A las 20 victorias consecutivas vamos a conseguir a el Buu, ¿vale? Entonces nos van a estar dando todos los personajes que reciben Eza durante este torneo. 20 victorias, otro Buu por ahí. Y luego, pues sin más, es ir subiendo, ¿vale? El torneo, gente, se traduce en 50 piedras. Luego, el tema de la local, pues eso ya sabéis, es un poquito aleatorio. Son cuentas de manera aleatoria, no son las cuentas, no son países, o sea, no son de tu país, ni nada por el estilo. Son simplemente cuentas puestas de manera aleatoria, ¿vale? Lo ideal sería quedar primero porque son 7 piedras, pero quedar segundo y tercero también está bastante, bastante bien porque son 3 piedras. Entonces así recuperas un poco la stamina que se gaste. Y luego, pues en clasificación general, obviamente, yo creo que a partir del 10.000 era la recompensa buena para poder hacer los Dokkan Awaken, los Ezas y demás, ¿vale? El 20.000, sí, el 20.000 también, 20.000. Del 20.000 para arriba, chavales, creo que ya era lo bueno, si no me equivoco, ¿vale? Porque pillábamos Orbes y demás. Yo voy a intentar hacerme un top 500, un top 1000, sería lo más lógico. Y ahora vamos a darle caña con el equipo, ¿vale? Ya no hace falta grindear hasta el x30, el x30 está al descubierto, 100%. Y el equipo, amigos, pues yo voy con esto, ¿vale? Piccolo, active skill, fuera. Este piccolo es el multihit más rápido del juego, usable. Luego, pues lleva este por si yo que sé, en las preliminares hay muchos ataques. Como sé que no hay ningún superataque en las preliminares, pues lo defiende bastante bien. Un pequeño support, otro pequeño support y otro multihit. Lo ideal, amigos, es siempre llevar mínimo 1, 2, 3, 4 multihits, ¿vale? Más el amigo que pilléis, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si no tengo al piccolo? Pues no pasa nada, gente, no pasa nada. Podéis llevar al piccolo de amigo, fin. La líder skill de amigo no cuenta aquí. Por lo tanto, que tú vas con este equipo de Broly y tal, pues literalmente puedes ponerte al piccolo. Me imagino que entrará en su líder skill. Si no entra, pues entonces ahí ya es un marrón. Pero tirar el active skill y para afuera, ¿vale? Pero de verdad, no os compliquéis el asunto con el tema de los equipos. Podéis ir con cualquier tipo de equipo. El tema de los multihits es para terminar lo antes posible, ¿vale? Yo con este equipo, gente, es con el que grindeaba siempre hace mucho tiempo. Con este equipo. Muy viejo, pero es un equipo decente. Es un equipo sólido. Tenemos a este man, que literalmente es un Ghost Asher la primera vez que aparece. Y este man también es un Ghost Asher la primera vez que aparece. Y como veis, cuatro multihits más el friend, que sería el quinto. ¿Por qué cuatro multihits más el friend? Pues chavales, ni más ni menos. Es para siempre, 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 el 100% de las veces, tener un personaje multihit atacando en todos los turnos. ¿Vale? Mirad. Los dos únicos personajes, no multihits, me han salido en este turno. Los dos. Los dos únicos. Entonces, ahí está. Os puede pasar. Si lleváis tres personajes que no son multihit, pues podéis tener un turno donde literalmente no tengáis un multihit. Y entonces, pues vais a ir más tarde. Vais a ir más lento. Vais a ir más despacio. Y la clave de todo esto siempre es jugar el mayor número de veces, la menor... O sea, jugar el mayor número de veces en el menor tiempo posible. Es como funciona este modo de juego, es como se consiguen posiciones altas, es como también te puedes quitar de en medio todas las misiones lo antes posible. Porque no solamente es cuestión de, ¡ay, qué bien el grindeo del torneo! Tengo que tal, jugar... Al final, si quieres hacer posiciones altas, vas a jugar durante muchas horas. Pero la idea aquí es, sobre todo si solamente vais a por las misiones, jugar la menor cantidad de tiempo posible, ¿no? Porque el modo de juego es un coñazo, ¿no? En plan, de esto, ya lo sabemos todos. Este modo de juego es un coñazo. Entonces, pues la idea es jugar la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, para jugar la menor cantidad de tiempo posible, tenemos que llevar 4 multihits más el frío en amigo, que también sea multihit. ¿Vale? Que en este caso sería el piccolo. Y con esto ya os digo, chavales, con esto es literalmente un torneo en 5-10 minutos, como mucho, dependiendo de, obviamente, pues cómo funcione vuestro móvil y demás. Si vais en un iPhone vais a tardar mucho menos que yo. Si tenéis un móvil peor que el mío, pues me imagino que tardaréis un poquito más. Mi móvil tampoco es, mi móvil es un gama media random, así que tampoco es que sea algo súper mega, hiper loco. El tema de, wow, es que hay que ir con esto y tal, 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 tal. ¿Vale? En plan, no os preocupéis, no os preocupéis. Vais a estar más tiempo en la pantalla de carga y en esta pantalla de aquí que no literalmente jugando, ¿vale? Os lo digo muy, muy, muy en serio. Y lo dicho, como veis, tenemos aquí esto. Yo como mucho lo que hago aquí, gente, es linkear al piccolo con el piccolo, ¿vale? Así, pues tenemos un poquito más de daño, hacemos unos poquito más de puntos. Pero ya os digo, no hay personaje que sobreviva a esto. A la active skill no hay personaje que sobreviva a esto, salvo que el primer enemigo sea físico. Y a lo mejor, pues yo que sé, como veis, no salta ningún crítico. Ahora sí que salta un crítico, pero lo hemos reventado, ¿vale? Es literalmente el torneo, gente, el torneo. Pero de verdad, yo os animo, yo os animo, yo os animo a todos y cada uno de vosotros que juguéis el torneo, ¿vale? Que lo juguéis. Que os hagáis las misiones, al menos las diarias. Porque sí, chavales, es que se pierden piedras. Yo entiendo, entiendo la queja detrás, entiendo que este modo de juego es un coñazo. No, entiendo que no todo el mundo tiene todo el tiempo libre de bla, 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 bla. Pero bueno, es hacerse tres torneos, gente. Si vas muy lento en esos tres torneos, es media hora jugando, en plan, es... Ya me parece de mucho, ¿no? Pero, pero... Es un momentito. Es un momentito, gente. Hacedlo por las piedras. No lo hagáis por... No lo hagáis porque hoy sí el modo de juego, tal. No sé qué. Hacedlo por las piedras. Conseguid las piedras y dejáis el modo de juego, ya está. Eso sí, con tres torneos al día no vais a llegar a los 30 millones. Por lo tanto, no hacéis las misiones. Por lo tanto, os perdéis, obviamente, recompensas. Y luego, pues, se vienen los oyesimos de este personaje donde se consigue. Y es en plan, bueno, chicos, banner de torneo. ¿Vale? Es una putadita, pero es un poquito lo que hay, gente. Es un poquito lo que hay con todo esto, ¿no? Ya os digo. Mirad el torneo qué rápido es. Si vais full, no hace falta que estén los personajes Raymo. No hace falta nada. ¿Vale? Vais, active skill, puerta y a la siguiente. ¿Vale? Y así todo el rato. Y así absolutamente todo el rato. Vamos con doble Piccolo. Vamos con doble Majunior. Por lo tanto, el que lo tengamos literalmente en turno 1 para poder tirar la active skill es súper mega y per fácil. Así que así ya está. Con esto terminamos un torneito más. Y ahora, pues cuando se acabe este torneo, vamos a jugar otro torneo más. Otro torneo más y otro torneo más. Porque, bueno, yo de momento en mi local no estoy ni si... Estoy bastante lejos del primero, que lleva 30 millones ya. He empezado a jugar bastante, bastante tarde. Pero, bueno, confío en la remontada, chicos. Confiamos en la remontada. Espero de esos, chavales, que os haya gustado el video. No hay mucho más que comentar del torneo. El torneo es la misma movida de siempre. Multihit, 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 multihit y multihit. Nada. A por la siguiente, chavales. Chao.